El robo hormiga es uno de los principales delitos que se cometen dentro de una empresa. Sin importar el tipo de industria, esta problemática ocasiona pérdidas del 10% de inventarios y el 35% en ganancias, advirtió Alejandro Desfaxiu, presidente del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. El robo hormiga es un delito cometido al interior de las empresas y cometido por los propios trabajadores, clientes, visitantes o proveedores, lo que dificulta su detección oportuna. Este tipo de robo es el cometido en un 70% de los casos por los mismos empleados y realizado en complicidad con proveedores o clientes en un 20% de los casos, señaló el ejecutivo y destacó que el robo es el delito de mayor incidencia a nivel nacional y el robo a comercio encabeza la lista de tipos de robos tanto por inseguridad pública como por el robo interno que ha sido víctima. Ante una conyuntura, de esta forma consideró que es básico intervenir en la seguridad profesional debido a que se disminuyen los riesgos y con ello el número rojo, así como la disminución del riesgo de empleados y trabajadores se conviertan en cómplices de delincuentes. Para erradicar este problema en las empresas, compartió algunas recomendaciones como controlar las entradas y salidas del personal, no permitir la entrada con mochilas, portafolios o bolsas en las áreas destinadas a la producción o al piso de ventas. Además, indicó que es importante asignar un área para que los trabajadores y visitantes dejen sus objetos personales o paquetería. Si el personal cuenta con un informe, este no debe contar con bolsas en donde se puedan guardar mercancías. Es trascendental evitar que el personal administrativo ingrese medios de almacenamiento masivo y portátil debido a que el 66% de la información robada se realiza por este medio, así como revisar la lista de forma periódica de las compras de papelería, material de limpieza y el uso común, ya que se ha comprobado que muchas personas solicitan material para uso personal. La parte donde debe hacerse mayor énfasis es en los valores y la capacidad del personal, ya que es la gente quien lleva a cabo el control de procesos y quien utiliza la tecnología. Una herramienta útil es la capacitación online, ya que mientras mayor sentido de pertenencia tenga un trabajador, será menos probable que cometa un delito que afecta a la organización con la que se siente identificado. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.